Música Desapense las botellas, brindemos con ellas porque estamos vivos Andamos entre los lobos y hasta nos callados en salta el colmillo Como han cambiado los tiempos, se perdió el respeto con el que crecimos Por eso brindemos todo, no sea que mañana ya sean enemigos Música Quiero que toque la banda, que traigo las ganas de gastar dinero No me la estoy recargando, pero se acabaron los tiempos de perro La vida te da de todo, no más que te arriesgues y dejes el miedo Mami se me hace pa' un lado, si no es por la buena los quitaré a huevo Música Nunca nací la babita, se me hace poquito, tres días con la banda En mujeres y placeres y armas de rojo me gasto la lana Música No puedo ser diferente, pues en este ambiente la vida no es larga Hoy la disfruto a lo grande, no sea que mañana me quede en la raya Música Traigo la sangre alterada, soy de tierra brava, tierra de Durango El que se brinca en la raya, lo arriendo de volada a puros plomazos No se me ha ablandado el alma, pues hay muchas ratas que andan bien horteados Por uno la pagan todos y yo no comparto pastel con payasos Música De sombrero y enfierrado, montando a caballo, me paso en el rancho Pero se activan los radios y meterse el cuerno listo pa'l trabajo Si hace el campero no llega, pues tengo activado a todos mis muchachos La plaza ya tiene dueño, que por el viejo nos iremos peleando Música Nunca nací la babita, se me hace poquito, tres días con la banda En mujeres y placeres y armas de rojo me gasto la lana Música No puedo ser diferente, pues en este ambiente la vida no es larga Hoy la disfruto a lo grande, no sea que mañana me quede en la raya Música 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 Música